¿Qué tal amigos de Grupo del Tiempo Comunicaciones? Pues hoy se llevaba pues un cabildo normal, tradicional, donde la gente podía entrar a escuchar y se esperaba que hoy dieran a conocer pues al suplente del presidente Felipe Pajane desafortunadamente eso no pasó, al contrario, se termina el cabildo y el regidor de nomenclatura se levanta y le pide a sus compañeros que lo acompañen a exigir la renuncia de lo que vendría siendo pues tres personas desagradables según él para el Ayuntamiento de Tehuacán que es la directora de recursos humanos, que también vendría siendo la contralora y el secretario general, el cual al verse topado con esta situación da por terminada pues la sesión del cabildo, se da la media vuelta y se va según la ley orgánica municipal, el secretario general no está capacitado ni tiene ese poder para poder terminar con pues lo que vendría siendo la reunión del cabildo, ya que no hay representante en este caso señor presidente, tendría que ser la comisión la cual se mantuvo sentada escuchando al regidor Villarreal, pero vamos a escuchar de qué está acusando a estas personas y por qué quiere la distancia señor presidente, tendría que llegar a sus amenazas contra sus personas la desagradables la desagradables la desagradables de información de porque se me está violentando cuando yo pregunto por qué se da esta situación me dicen que no tiene documento simplemente es una instrucción de tesoro entonces de ahí se deriva todo esto desplegado digo a los regidores ya les di cuenta tal cuál es la denuncia Y a ustedes como medios de información les comunico que hay denuncias en contra de la Tesorera Municipal, del Secretario General y de la Directora de Recursos Humanos por mi parte. ¿Ante quién están estas denuncias? Ante la Contraloría Municipal, la Secretaría de la Función Pública y Derechos Humanos del Estado del Pueblo. ¿Cuáles regularidades son, señor Alejandro? ¿Qué irregularidades han encontrado? Bueno, no sé si recuerden que después del cabildo del 4 de noviembre que no fui convocado, yo saliendo aquí les comenté que iba a impugnar ese cabildo que no me habían convocado y no habían tomado en cuenta mi participación. Pues como pudimos escuchar, grave es el problema ya que al regidor no le han pagado desde noviembre, tampoco le pagaron prima vacacional y mucho menos el aguinaldo. Y aún así le dijeron que si seguían pues ahí dando lata, como se dice normalmente, pues también le iban a buscar como le encontró una Felipe Padján y le iban a meter a la cárcel. Así como usted lo escuchó, pues ya sacaron del cobro estas personas y desafortunadamente se dio a conocer esto al terminar el cabildo. Para Grupo Tiempo Comunicaciones, Rodrigo Agustín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!